¿Qué tal? Mi nombre es Jacob Cifuentes de Oveja Negra y pues Oveja Negra inició en una etapa donde pues estuve buscando trabajo de ocho meses, estuve enviando mis currículums y pues no tenía ninguna respuesta y a raíz de eso pues busqué alguna forma de generar dinero, ¿verdad? y se dio lo de las playeras, soy fan de cómics y qué mejor cosa que vender algo de lo que sos fan, ¿verdad? Lo que buscamos nosotros en Oveja Negra es poder crear diseños únicos, diseños que sean, que causen impacto cuando los vas vistiendo en la calle, que la gente voltee a ver, que vean algo original, que vean algo distinto y crear una identidad en nuestros clientes, en nuestras Ovejas Negras. Buscamos también llevar nuestros productos a todas partes de Guatemala porque sabemos que en cada rincón del país hay un fan de cómics esperando a tener una pedera de Oveja Negra.